Bueno muchachos, bienvenidos más a un nuevo video Y hoy les voy a ir presentando, tengo nuevos mods Quiero presentarles Y esta vez empezaremos con algo grande Con un Marco Polo G7 Volvo 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 Y vamos a verlo Aquí hay pinturas que también trae el mod, que se las voy a dejar Pero me va a acompañar a ver una pintura que acabo de hacer Toda mal hecha, pero la acabo de hacer Y de paso veremos una nueva ruta Que acaba de subir Proton Bus, un motor robot La acaba de subir Entonces pues va a haber mod Más nuevo camino por descubrir Y pues vamos a verlo ¿Estás disfrutando este juego? ¿Estás esperando que nos ayuden a dedicar más tiempo en este espacio? Este es solo un fototech Espero que en los próximos años sea más profesional y hermoso Si nos apoyen, este mensaje va a ser un video Ok, a lo mejor la pintura no sorprende a nadie, ¿verdad? Pero este es el Marco Polo Volvo G7 Y hace tiempo ya me ha sacado un Marco Polo así Pero no doy animaciones como la que viene ahora Pero si quieren, vamos a verlas Este autobús cuenta con 6 animaciones Más luces que ya son azules No se las puse, ya viene así el mod Con luces azules Vamos a verlo por dentro Vamos a verlo por dentro, si gustan Ah, bueno Primero lo descubro los estos El primero Está acá adentro en la cabina Ven ese Ese Como teléfono Todavía se lo voy a apuntar Esto Se jala para acá Hacia tu boca Como si estuvieras hablando a tu compañero Ok, buen detalle El segundo Se ponen los No me acuerdo como se llaman Ese accesorio del autobús Pero pues Le da un toque de seguridad Y pues más elegancia Ok Este En el 3 Se le abre una de sus compuertas Cierra, abre Cierra, abre Cierra, abre Ok Cuatro Acá Y la otra parte del motor Cierra Está abierto Cerramos Lo abrimos Que lo vio Y su quinta Esta parte El motor trasero Ok Ahora Acá Acá No me une Bueno Con este No abrimos Absolutamente Nada Este No se puede ampliar Por el equipaje Por el portamoletero Y pues Este Saben que vamos a dejarlo acá Para que vean más Para que vean más Y bueno Vamos a echarle Otra vez Este se fue Otro lado Sí Ese es su claxon Está todo Javier Y bueno Tiene Para abrir Sus Sus vidrios Individual No hay vidrio Esta por aparte Pero el vidrio Sí hay Y como verán Contiene Seis puertas Siete En total Para ser Exacto Bueno Vamos a entrar Ah Que me acorde Bueno Nos vimos Las luces Azulas Tiene clima Tiene clima Y pues Subamos Oh no La puerta Está cerrada Ah Tiene aquí Para el sol Se puede bajar Lo tiene Y en una De sus puertas Miren La uno De abajo A ver Si se puede Notar mejor De este lado Tiene cinturón De seguridad Hasta que Estemos seguros Mal chiste Cerramos Nuestra Compuerta Y aquí Abrimos Nuestra Puerta Número Dos Y pues Miren Entrando El autobús Y pues Es un autobús Pues Igual como Como la Como la Generación Número Uno Este De los mods Solamente le falta Más Brillo Acá atrás Porque pues Nada más la luz Le alcanza Hasta allá adelante Acá atrás Pues lo deja Completamente Pues Oscuro Pero eso se puede Modificar No se preocupe Y bueno Y ustedes dirán Vamos a componer esto Pero miren Que buen detalle Esto Aquí se da Marco Polo Debe subir Aquí Libro por acá Cerramos Su compuerta Vamos a Modificar Vamos a Dejar La cámara De acá Ustedes Preguntarán Como es que Lo hacen Hasta allá Para que Se configure Bueno Ahí hay Un botoncito Que dice Internal Cam Igual Aquí Lo acomodan Aquí Atrás Lo aprietan Ponen cámara Y ya está Y bueno Y está La puerta 3, 4, 5 Y 6 Ok La puerta 3 Abremos Nuestra Puerta De adelante La puerta 4 Maletero 1 La La puerta 5 Otro Maletero Y la puerta 6 El otro Maletero Buen detalle La pintura Pues es De su servidor Así que No por favor No me No me No me Escribí Este Perdónen Por la mala Pintura No sé Pintar bien Y bueno Realmente Es todo Lo que Tiene Este Este Hermoso Mod Que para Mi gusto El Marco Polo Pues El G7 Es un Autobús Muy bonito Muy Muy bonito Y estos Últimos Miren Ya Tienen Luces De Halógeno Como una Luz De Halógeno No es Una Luz Blanca Se ve Padrísimo Miren Esas luces Atrás No Sus luces Hermosas No Yo Si Lo Compro Gracias A Dios Este Aquí No es Que lo Vayas A Comprar Sino Aquí Nada Lo Descargas Y Listo Gracias Vamos A darle La Vuelta Tenemos Nuestra Climita Ah Y Tenemos Lupita Veamos La Lupita Ok Mira que sale El clima Lo que yo les dije Y Lo apagamos Ahí se prenden La luz Y Apaga Y Esto Lo que Hace Ok Otra Lupa Voy a sacar Los controles Otra Lupa Y Tablero Que Si Funciona Su Los Subdireccionales La luz Ya lo vieron La acción Está feo Pero bueno Es lo que hay Otra Lupa Otra Lupa Ahí está Lo del Freno La Activamos Y Desactivamos Ahí Ahí Esa es la ventana Aquí está Lo de la Puerta 1 Y La puerta 2 No se aparece Nomás Lo de la Puerta 1 Bueno Aquí lo ves Por fuera Lo ves Por dentro Otro Pasaje Lo ves Del lado Del copiloto Lado Como si fueras Un pasajero La llanta Se ve Chulo La verdad Miren Que hermosa Se ve La llanta Guadalupe Y ya Es todo Y bueno Se vamos a empezar Un tocho Panorámico Es muy raro De ver En autobuses Otros Y bueno Todas se volvemos Y viene la puerta Y bueno Subimos de nuestro Pasaje Es hora de irnos No tenemos Palanca de cambios Un detallito No tenemos Palanca de cambios ¡Yes! Pumpleo Que nos En Dulca Otro Te Pumpleo M ahora si lo que me sento es que no se le da como los otros se le da el sonido a este no tiene buen sonido, buen motor caja grandísima realmente aquí no hago las pruebas de aceleración porque pues lo que tú buscas aquí es llevar a tus pasajeros con confort, comodidad lo mejor posible pues aquí pues para que quieres correr, tú lo que quieres llegar cómodo, bien, tranquilo y nos vamos a averiguar una barriga y vámonos nos falta musiquita así que vamos a ponerla nos sorprende que vamos en cuarta y apenas vamos a 93 kilómetros por la 95 vamos a ver vamos a ver allá vamos, allá vamos ay miren este puente se parece como al Golden Age de San Francisco no se parece, es igualito que paisaje tan radical cambio se ve hermoso en una de por acá se cambia a quinta se ve hermoso por aquí me imagino como se verá de día pero ustedes saben muchachos que pues yo llamé a estos mods así de noche porque pues así podemos saberlo de las luces y todo eso es su razón es que lo hago así de noche perfecto dios mio como corre este autobús eh vamos a 167 y... todavía le sobra caja uy, 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 uy 5, 4, 3, 2, 1, 1 uuuh uuuh uy, el frenado el frenado es muy bueno no sabía que es la primera vez que yo pruebo esta pista igual muchachos no... yo la desconozco completamente no sabía que había parada no sabía que era vámonos sí 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 Quien sabe si Se ha muy tardado el camino O muy corto Realmente no lo sé Pero pues me está gustando Mira ya vamos a pasar Yo si ya tengo un equipo de pasaje hasta el 200% Porque luego aquí ni lo llenas Así que la ruta de Plotol L La de Caracuay Que sabe que cosa y Weta Y que ahí le haces hasta el gorro de llena Hasta deja pasaje tirado Otra parada Casi la roya Muy bueno ese buen empenaje Weta Vámonos Yo personalmente le voy a ser sincero Yo le voy a cambiar la caja Pero a ustedes le voy a dejar la versión Que están viendo en el video Con esta caja larga Porque pues si está chido Que corra bastante Pero pues también Es muy poco creerlo Que un autobús Corra más de 100 km por hora Pero si tengo otra velocidad Este es el autobús Nada más Acuérdate de que Son cambios larguísimos He frenado Lo único que sí es frenado Bueno Me ordenan por la voz exterior Incinta Partilón Partilón Nuestro 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 Vamos Se ve bonito el lugar, la verdad, con pequeños poblados, está padre, y pues, creo que ya con todos los poblados se van a estar un poquito ya, no, creo que me quedan más. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Vamos a poner nuestros interiores, voy a ponerle ahí a los pasajeros de que ya estamos llegando. A ver si es como un pobladito. Ah si, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. Ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. ¡No! Y bueno señores, esto ha sido todo por el Marcopolo M7 Ya sabe, si le gustó le dan dejarme un like, comenta, comparte, este, el link para que puedas ver el mod, estará en la descripción Y bueno sin más que comentarles pues, espero que disfruten, si lo descargan ahí es que pongan fotos en los comentarios de mi face Y pues nada más, un saludo y hasta el próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!